La violencia familiar, la violencia a la mujer, el irrespeto, tuve que enfrentarme a todas esas cosas. Carito Castillo no es la única. Las nicas en Costa Rica salieron de su país para buscar trabajo, para mejorar sus vidas y reunirse con sus familias, pero también huyendo de la violencia de género. Así lo indican varios estudios sobre la migración de las mujeres nicaragüenses hacia Costa Rica. En 2016, las mujeres representaron el 54% del total de los migrantes procedentes de Nicaragua. Yo vengo de la isla, la isla Ometepe, de La Palma. A raíz de los problemas de la separación de mis padres, fui llevada a Granada, donde fui criada, como le decía, por esta señora. Me quedo sola con un papá en el cual estaba acostumbrado a vivir. Era una persona machista totalmente, en el cual me agredió al quedar sola en casa, cuidando de mi hermana. En una ocasión, él llega a mi cuarto y se intenta propasar, ya con un abuso más intolerable, diría yo. Algo que rompió totalmente el vínculo de padre e hija. Y eso me hizo tomar esa decisión de emigrar a Costa Rica. Yo dije, no, yo tengo que salir adelante. Yo no puedo vivir así. Salió de su casa en 1993, de 14 años, buscando el apoyo de familiares que vivían al sur, en Upala, ciudad fronteriza y rural. Y cada día, conforme iba conociendo este país, me fui dando cuenta de que había lugares maravillosos y conocí gente muy linda, en los cuales me abrazaron, encontré familia. La violencia de género no conoce fronteras y se manifiesta de múltiples maneras. Conocí a un muchacho, nos casamos, tuve tres hijos, o tengo tres hijos bien grandes. Nunca me había maltratado, pero llegó una vez igual el maltrato, dije yo no. Yo no puedo, después de tanto, de verdad, que uno ha sufrido y ha vivido, dije yo no. Prefiero vivir sola a que alguien más quiera seguir abusando de mí. Tomé la decisión de ser madre soltera, tal vez por siempre, de verdad, porque uno como mujer merece ser respetado, merece que lo escuchen, merecen ser amado. Agradecida con el país que fue su refugio, con las redes de apoyo que aquí encontró y que le ayudaron a liberarse por segunda vez del maltrato y la violencia, esta mujer migrante hoy quiere compartir su historia con otras como ella. Que uno como mujer vale mucho y debe enfocarse en sus valores, en lo mucho que uno vale y que no debe callar. Y gracias a Dios yo le he dicho siempre, a veces no sé de dónde saco fuerzas, porque yo con mis tres hijos quedé sola desde hace aproximadamente 10 años. Yo sé que hay muchas mujeres en Nicaragua que quizás están viviendo el maltrato, la violencia y como les decía el abuso. Y son cosas que uno como mujer no debe permitir y no debe tener miedo a hablarlas. De las mejores decisiones es hablar, romper con esas cadenas. Y valió la pena, digo yo, cruzar esa frontera en medio de tanto barro. Me fui al cuello de barro esa vez, pero yo decía, hoy por hoy digo, valió la pena. Tengo tres hijos maravillosos. Yo le digo, señor, tanto me has enseñado como ahora has enseñado a mis hijos a ser libres, a ser independientes, a vivir la vida feliz. Que esta historia le sirva de lucha, de esfuerzos a otras personas, a otras mujeres que sí se puede salir adelante. Gracias. Gracias. Gracias.